Sí, la diplomatura se encuentra, la inscripción se encuentra abierta, está destinada a representantes legales y directivos de instituciones educativas del ámbito privado. Es una actividad que surge ante la demanda por parte de la Asociación de Institutos Privados de la Provincia de Misiones, AIPEM, que nos ha solicitado que armemos esta propuesta. Esta diplomatura se inicia en el mes de abril, a fines de abril, y se extiende hasta el mes de noviembre, son nueve módulos. Los contenidos que aborda la diplomatura se refieren a la gestión de instituciones educativas, particularmente con características de gestión privada. También incluye aspectos de mediación, aspectos jurídicos de la gestión, aspectos económicos y financieros, también gestión de los recursos humanos. incluye también aspectos de teoría y desarrollo curricular, o sea que tiene contenidos completos que hacen a la gestión de las instituciones educativas. Tenemos que mejorar o formar o actualizar principalmente en contenidos referidos a la gestión de las personas que conducen, que dirigen las instituciones, va a favorecer el desarrollo de las mismas y va a aportar calidad a la formación de los estudiantes en estas instituciones. La verdad que con mucho entusiasmo arrancamos un nuevo ciclo lectivo con las escuelas abiertas, trabajando codo a codo, ¿no es cierto?, con el servicio provincial de la enseñanza privada, fundamentalmente para garantizar lo que entendemos nosotros como clave en la gestión que tiene que ver con la calidad y garantizar el servicio educativo a nuestros alumnos y a la familia, ¿no es cierto?, hemos trabajado durante prácticamente todo este receso, durante este receso, digo bien, acondicionando las instituciones educativas como para poder recibir a los alumnos y a las familias que ya están dentro de la escuela dando clases, ¿no es cierto?, y también lógicamente preocupados por una diversidad de temas que estamos trabajando con el servicio provincial y la ministra de Educación algunas preocupaciones fundamentalmente que surgieron en estos meses con la exclusión de lo que se conoce, ¿no?, con el programa Progresar de la escuela de gestión privada en la provincia de Misiones en particular y en la nación en general, ¿no es cierto?, un trabajo fuerte que venimos desarrollando de hace varios años de poder brindar cada vez más y mejores herramientas a quienes tienen la responsabilidad de gestionar la educación, gestión privada en la provincia de Misiones, esto es a los representantes legales, rectores, directivos, coordinadores, directores de estudios, brindarles herramientas que tengan que ver con la administración, las finanzas, las innovaciones pedagógicas, digo, esta firma de convenio que estamos realizando con la Universidad Católica de las Misiones y lógicamente con el auspicio del Servicio Provincial de Enseñanza Privada es para, dirigida fundamentalmente a este sector de la población educativa para poder mejorar las prácticas y lógicamente realizar un trabajo cada vez más profesional, por decirlo así.